El deporte del ajedrez continúa con su etapa de pre-competencia antes de disputar el próximo chequeo selectivo a Juegos Atléticos Nacionales. La base de ocho deportistas, cuatro en la rama masculina y cuatro en la femenina, aspiran conseguir el apoyo necesario para poder desplazarse al interior de nuestro país y cumplir con la parte competitiva. Los nuestros esperan retornar nuevamente a los Juegos Atléticos Nacionales y contar con el aval del Ente Deportivo Departamental para ser protagonistas de primer orden en este evento deportivo federativo.